Hola, soy Tobi Gebello, bienvenido a mi cocina y vamos a preparar un plato muy fácil, con un poco de ingrediente que le vamos a dar como siempre un toque personal a esta receta, la típica sopa de tomate, muy típica en la zona de la Mancha, en Extremadura así que es una receta muy económica, pero como siempre le vamos a dar ese toque personal a esta receta así que vamos corriendo y entrar en mi cocina lo primero que vamos a hacer, cogemos una cazuela y añadimos en la base aceite de oliva y lo ponemos a calentar a fuego medio ya tenemos el aceite caliente, vais a ver, un pimiento seco ahumado, que lo podemos comprar en la página de los amigos de Mico Ambrot de zarza de granadilla que nos va a dar al aceite ese sabor ahumado, tanto que personal que le voy a dar yo así que vamos a añadir nuestro pimiento seco ahumado, lo que vamos a hacer es con mucho cuidado lo vamos a dorar, es decir, cuando quede un poquito negro lo vamos a reservar veis como ha quedado, lo que vamos a hacer ahora, como veis, se ha quedado doradito por fuera lo que vamos a hacer ahora es retirarlo y vamos a añadir un pimiento verde veis y una cebolla se lo añadimos a dos, con mucho cuidado lo mezclamos todo bien y ya sabéis que a la verdura le añadimos un poquito de sal y lo dejamos sofreír a fuego medio mientras se está sofriendo la verdura vamos a hacer el majado ¿cómo lo vamos a hacer? bueno esto es muy fácil tres dientes de ajo lo vamos a añadir aquí ver ahí qué plato más rico lo ha laminado vamos a añadir también orégano perdón, orégano fresco orégano del campo que nos va a dar ese toque y ya por último vamos a añadir una pizca de comino muy importante no echar mucho comino porque podemos estropear el plato así que el sol vamos a añadir una pizquita ¿veis? esta pizca de comino solamente vamos a añadir un poquito de sal y lo vamos a majar todo bien con mucho cuidado cuando lo tengamos todo bien majado vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva y lo vamos a mezclar todo bien y lo vamos a dejar más o menos en poquito unos 10 minutitos que se cojan los sabores del comino del orégano y del ajo ahora vamos a añadir el majado que hemos preparado lo añadimos a la verdura este plato es muy rico muy fácil de preparar con un poco de ingrediente como veis limpiarlo todo bien y rápidamente añadimos 400 gramos de tomate triturado que podemos usar tomate natural si nos gusta encontrar los trocitos me gusta para hacer esta receta tomate triturado un poquito de azúcar para quitar la acidez lo vamos a mezclar todo bien y yo lo que hago es que reduzca un poquito el tomate más o menos lo voy a dejar 3 o 4 minutos a fuego medio que reduzca el tomate bueno veis que ha reducido un poquito el tomate vamos a añadir más o menos medio litro unos 500 mililitros de agua vamos a añadir también un poquito de sal vamos a añadir un poquito de sal y lo vamos a dejar más o menos unos 30 minutos a fuego medio bueno hemos cogido una sartén hemos añadido aceite de oliva aquí tenemos la sopa de tomate que ya nos quedan un poquito vamos a hacer un huevo frito con mucho cuidado y lo vamos a hacer yo no le voy a añadir sal así que lo vamos a hacer a fuego medio y veréis chicos plato riquísimo como va a ir que el huevo le voy a dar un toque ya final cuando esté en el con la sopa así que lo vamos a dejar más o menos ahí un par de minutitos y lo vamos a tener listo el huevo y en el mismo aceite que hemos hecho el huevo vamos a añadir pan de hornazo que hemos cortado y lo vamos a freír lo tenemos frito por dos lados lo vamos también a reservar vamos a añadir con mucho cuidado la sopa al recipiente a mí me gustan estos recipientes me recuerda a mi niñez a las cosas del pueblo así que vamos a añadir la sopita el plato más rico nos va a quedar vamos a poner con mucho cuidado el huevo con cuidadito lo ponemos aquí en medio vamos a añadir el pan frito plato como veis riquísimo y por último mi toque personal que es un poquito de pimentón de la vera ahí está y queda espectacular espero que os haya gustado la receta ya sabéis que me podéis seguir en cualquier red social en la cocina de Jivello